Música Beniaján es una localidad de Murcia que se encuentra a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad en el área subcomarcal denominada Cordillera Sur. A finales del siglo XIX comenzó a destacar por la exportación de cítricos a todo el mundo, actividad muy arraigada en la población. Música 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 Los orígenes de Beniaján se remontan a la época romana, cuando fue fundada junto a la sierra llamada Vilanova. Gracias por ver el video.